Antes de comenzar el video, quisiera invitarte a que dejaras tu like, porque eso me ayuda un chingo. Bueno, ¿cómo es que entré con Julián Álvarez? Pues, la gente piensa que hice una audición, pero la realidad es que no. Bendito sea Dios, el mismo Señor me contactó a mí. Así, contacto directo. Un día, yo estaba allá en la noche, era un jueves, estaba acá menciando en el Instagram, cuando de repente vio que me llegó un mensaje. Los pasos de Julián, buenas noches amigo. Me quedé así como de, ah cabrón. Dije, no, esto es cuenta fake. Me meto a revisar y ya ven que el Señor tenía unos problemillas por ahí, no tenía la cuenta verificada. Pero sí dije, por la cantidad de seguidores, la cantidad de likes y todo esto, esta tiene que ser su cuenta. Y después me llega este mensaje. Disculpe el atrevimiento. Desconozco si pertenece a alguna agrupación o qué compromisos tenga. Me gustaría invitarlo, que conozca nuestro proyecto. Y si llega a ser de su agrado y nos sentimos cómodos, invitarlo a formar parte de. Usted me dice si puedo contactarlo. Si puede, pásenme su número, ya lo paso el mío y nos ponemos en contacto. La neta, sin dudarlo, yo le pasé mi whats, ellos me pasaron un número. Y pues ya era como la una de la mañana, ¿no? Analizando el mensaje. Me gustaría invitarlo a que conozca nuestro proyecto. Dije, seguramente van a ser un grupo aparte. O sea, ya ven que los artistas cuando ya son artistas muy grandes, tienen como que sus banditas, ¿no? Como que su disquera, sus banditas que mueven. Dije, va a ser algo de eso. Pero sorpresa, ¿no? Se hicieron ya como a las 3 de la mañana. Cuando me llama. Y así me llama de, ah, buenas noches. Pues fíjese, las cosas están así. Mis chavalos del norteño banda, pues ya dieron las gracias. Y ando buscando nuevos elementos. Entonces, quisiera saber si usted no tiene compromiso con alguien más. Cabe resaltar. Ya estando ahí, yo me enteré. Que el señor sí sabía que yo tocaba con Birlán. De hecho, todavía tenía la idea de que estaba con él. Pero yo ya tenía como dos años fuera. Quiero invitarlo para que vea el proyecto. O sea, no me había dicho estás dentro, ¿eh? Era invitarte para que veas el proyecto. Vamos a tener una tocada y cerca de Guadalajara. ¿Qué te parece si nos vemos? Güey, este vato será Julián. Y sí le pregunté, oye, ¿tú eres Julián? Sí, soy yo. Y yo pensé, a ver, canta, puto. Obviamente no le dije, pero sí dije, no, pues es que yo no le ubicaba la voz. Su voz, su voz. Lo único que necesito es que te traigas pues tu bajo quinto y mi uniforme es todo negro. ¿Pantalón, camisa, botas negras? ¿Tienes tejana? No. ¿Tienes botas? No. Bueno, te veo, te veo el sábado. Para esto, ya básicamente era la madrugada del viernes. Yo me quedé en shock porque al final del día, pues, pues Julián me había llamado. ¿Y qué pasó? Me acuerdo que dije, no, o sea, mis papás tienen que saber este pedo, o sea, tienen que saber. Me acuerdo que les dejé ahí en la puerta de mi cuarto, les dejé pegada una hojita que decía, pasó algo, despiértenme en cuanto se vayan a trabajar. Porque ellos se despiertan como a las 5 o 6 de la mañana. Yo me dispuse a dormir unas horas. De repente, escucho que mi madre toca la puerta y me dice, ¿qué pasó, Oscar? ¿Ya embarazaste a tu novia, verdad? Y así de, no, ma. Entonces, ¿qué pasó? Le dije, no, pues, fíjate que me llamó Julián Álvarez. ¿Quién? Julián. El que canta la del terrenal. Ah, ah, ok. Y en eso mi papá estaba lavándose los dientes, ¿no? Acá en el baño. Y como que escuchó, pues, se subió y entró en chinga a mi cuarto. ¿Qué pasó? Y llama, pues, dice que Julián lo invitó a tocar. Y la cara del Barry jamás en mi perra vida se me va a olvidar. Así de, no, pues, que Julián que lo invitó a tocar. ¿Y qué vamos a hacer, cabrón? No, pues, no sé. Pues, me pidió que botas y que sombrero y la madre. Mira, ¿sabes qué? Voy a ir ahorita al jale. Voy a pedir que me dejen salir temprano y te voy a llevar a comprar unas pinches botas. Arre, arre. Al día siguiente, el sábado, con una puntualidad exacta, me habla Julio para decirme dónde nos íbamos a ver. Nos vimos ahí, pues, por el aeropuerto. Ya de ahí partimos a dónde iba a ser el evento. Y mientras yo estaba en la camioneta, pues, básicamente el señor me estaba haciendo un tipo de entrevista de trabajo. Este, cuántos años tienes, cuánto estás tocando y así. O sea, como, pues, sí, analizándome. Yo pensaba que el señor me conocía ya así machín, machín, machín. Pero, pero no. Algo en lo que se hizo mucho énfasis fue en preguntarme. Oye, ¿tú has tocado como en cantinas y así? Le dije, fíjese que no, pero gran parte de, pues, de mi vida la he dedicado a tocar en fiestas, 15 años, bodas y así. Yo tocaba en el grupo de mi papá. No le dije el nombre. Yo tocaba en el grupo de mi papá. Y, pues, siempre tocábamos en ese tipo de fiestas. Ah, muy bien, muy bien. Porque, pues, sí, ando buscando a alguien que se anime a aventarse las canciones, no que me diga que no las tiene. Es que hay muchos músicos en internet que, pues, nomás tocan bonito en internet. Y yo así como de, jejejejeje, ni sabe con quién se metió, viejo. Pero, bueno, hay como una buena entrevista de trabajo. Tuve que mentir y decir, no, sí tengo un chingo de experiencia en el talón y la madre. O sea, tenía experiencia de bodas, pero no es lo mismo tocar en un evento un poco más controlado. Total, me empezó a comentar cuestiones de, pues eso, pues ahora sí que vestimiento, horario, reglas, sueldos, todas esas cosas No, no les voy a decir cuánto me paga Y pues hagan de cuenta que ya llegamos al evento Y cuando llegamos al evento, se me hizo muy perro que me dijo Ve a donde está Ramón, Ramoncillo, el que era el sextero de él Y tu tarea es copiarle todo lo que haga Fíjate qué canciones toca, en qué canciones toca Y las practicas, ok Entonces, pues sí, llegué básicamente a un ladito de Ramoncillo Puta madre, qué noble En cuanto me vio, dice ¡Yo te conozco! ¡Eres el de los videos! Decide, ¿sí? ¿Se te ofrece algo? Decide, no Y pues ya, este, me acuerdo que estaba con el teléfono acá anotando Canción tal, haz esto, canción tal, haz esto, canción tal, toca aquí Esta toca nomás un pedacito Fíjense, a mí me tocó ver a Julián Por ahí del 2008 No, como el 2010 más o menos Y pues su rol era nada más la de Creo que nomás traía la de las mulas Y Corazón Mágico Y de ahí en más, pues ya Pero ahora era un pinche showsazo Donde traía una banda, traía un grupo versátil Y traía al norteño Ya de camino de regreso Sí me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo viste el show? Le dije, mira la neta Yo traía una idea Y esto, esto es otro nivel Así que, la neta me encanta Pues, como le comento Si está interesado Y le gusta y ve el ambiente bueno Pues podemos trabajar Sí, ok Y ya, este Pasaron Casi tres semanas En las cuales yo no sabía nada Pero yo estaba súper aferrado Sacando los temas O sea, era como de No mames, o sea, si este güey me encargó que sacara rolas Porque hay mucha música de él que yo no conocía La neta hay un chingo de rolas que dices No mames, ¿a poco está ya bajo quinto? Me acuerdo que Le dije Oiga, pues yo creo que ya estoy listo Como a las dos semanas Aguántame viejo Déjeme, armo un ensayo Para ensayar con todos Yo ya estaba como desmotivado Y sí dije No mames, creo que estoy tirando el canal Y ni siquiera me están diciendo Si entré o no entré Entonces Un domingo 20 de febrero Yo estaba Pues casual Así menseando Como cualquier domingo Y me llama Me dice Señor Magallanes ¿Cómo está? Oiga Este, va a haber un ensayo ¿Se puede jalar para Mazatlán? Yo así de Por supuesto Que me puedo jalar para Mazatlán Ah, ok Nada más haga su maleta Porque mire Vamos a ensayar Lunes, martes El miércoles Tenemos un evento El jueves Vamos a la tele El viernes Tenemos otro evento El sábado Vamos a tocar en Jalos Y el domingo Vamos a tocar en Outland Y ya Yo así como de Ah cabrón Este Ok Entonces pues alisté Mi maleta Que de hecho Aquí la tengo Es una Es una hermosa valija Y Pues hagan de cuenta Que ya Yo bien emocionado Le digo a mis papás Ya me habló Julio Ya me dio toda Como la agenda de la semana Pues Pues ya me voy Y mi mamá me felicitó Me dice No mijo Ya estás adentro Le digo Todavía no sé Amá Todavía no sé Total Empieza La semana más Caótica De mi vida Literal Este Fue una semana De alto aprendizaje Y alto cansancio El primer día de ensayo Eh Pues fue muy chistoso Porque empezamos a ensayar Sin Julión En el evento Yo vi unas canciones Pero ahí en el ensayo Me agregaron más canciones Total Ensayamos como dos horas Llega Julio Y a pegarle Otras dos horas Gran parte del ensayo La estuve cagando Y neta no saben Que feo Es que se te quede Viendo el señor Así como Como de Güey La estás cagando Güey Eh Estaba muy nervioso La verdad Pero bueno Eh Ya después se fue el señor Y dice No pues continúan ensayando Otro rato Y seguimos ensayando Otro ratito Eh Al final hicimos un ensayo Como de Seis Siete horas Casi casi Y Llegamos al hotel Al día siguiente Ahora si Iba a ser El ensayo Bueno Era Un ensayo Con toda la banda Con el grupo Versátil El norteño Banda Con todos Pero Si hay algo Que Que a mi me sorprendió Es que Técnicamente El ensayo Lo montaron Para que yo Tocara las rolas Porque era como de A ver que rola Tribajo quinto Esta Ah dale esa rola Que rola Tribajo quinto Esta Ah esta rola Esta rola Pero de un de repente Me empezaron a aventar Temas que en mi Pinche vida Había escuchado Pero Ahí es cuando dije Ah con razón Este señor Me preguntó Si Pues era bueno Improvisando Y pues si Estaba yo Estaba Estaba Hecho mierda Pero me acuerdo Que sucedió algo Muy pendejo Ok ya están La mayoría de las canciones Ahora hay que ensamblar El show Vamos a tomar Más o menos Este orden Y darle corrido Una tras otra Una tras otra Y me acuerdo Que Iba a empezar La canción De te lo estoy afirmando Cuando de repente La cuerda De mi bajo quinto Se zafó Yo así de A la verga Que hago Aguánteme Aguánteme Como idiota Como dando La pinche cuerda Me sentí muy avergonzado Pero el ensayo Continuó Te sabes esta Si Te sabes esta Si Te sabes esta Si Estaba nomás diciendo Que si Pero no crean Que era un Si absoluto Nomás era como que Ay La conozco Un leve Hay que darle Todo lo que fue El ensayo Estuvo Mike Ahí grabando Mike es el que nos saca Las fotos Y así Y pues bueno Se acaba el ensayo Y cuando yo agarro Mi teléfono Así Sin mamadas Tenía Como unos 300 mensajes En el Instagram Unos 200 En el Messenger Tenía Mensajes de Whatsapp Tenía llamadas Perdidas Un 22 de febrero Se subió un video A la página De los pasos de Julión Donde Pues básicamente Está el señor Cantando Y yo me veo en el fondo Yo Considero Que ese fue El momento Preciso En el que yo Entro a la banda ¿Por qué? Porque ya era público Que éramos parte de Y pues Pues fue como Muy perro Ver El apoyo Porque la neta Yo estaba sufriendo Un declive En el cual Sentía que ya no tenía Actividad en mis redes Y es algo que Siempre le voy a agradecer A este señor Que me revivió Las redes O sea Ya tenía mis números Ya tenía 250 mil En YouTube Ya tenía 30 mil seguidores En Facebook Ya tenía 60 mil En Instagram Pero Con la entrada Al grupo de Julio El señor Me revivió Así O sea Pasado de verga Definitivamente Perdí todo el callo Para estar en una agrupación Pero bueno El primer evento Que tuve Básicamente Fue un evento Privado Antes de continuar Quiero regañarlos Amigos No sean morbosos Ustedes creen Que solamente Haciendo actividades Ilícitas Puedes Ser exitoso En la vida Y tener dinero Pero no Les juro Les juro Que hay mucha gente En el país Que trabaja muy bien Y tiene una fortuna Entonces Este Maduren Por favor Bueno El día de mi primer evento Julio hizo algo Que yo dije Güey Me quedo ¿Qué pasó? Como yo era el nuevo De la banda Y no tenían Equipo de monitoreo O sea In-ears El body Todas esas cosas Que te ponen Pues Realmente Yo estaba En ciego O sea No podía escuchar No puedes escuchar Nada Si no tienes monitor Le dije Luego Julio Oiga No traigo Acá ¿Qué onda? Y con unos huevos El vato Se quita Sus audífonos Se quita el body Toma cabrón Usa el mío Me quedé así De ala Verga Güey Te la chupo ¿Qué pedo? O sea Güey ¿Qué jefe Hace eso? Güey Regularmente La gente Te deja morir solo Pero no Ese fue como de Pues tomo Se agarra el mío Cabrón Ya No estés mamando Transcurre ese evento Al día siguiente Llegamos a Guadalajara Y nos dicen Van a la tele Yo pensaba Que íbamos a ir A un lugar Tipo Televisa local Y no Íbamos Este A un programa De Omar Chaparro La neta Yo estaba así Como de Verga ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí fue donde Me di cuenta Que ir a la tele No es tanto glamour Como piensan Tampoco Si Nos llevaron un camerino Nos estaban dando Este Comidita Botanitas Bla 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 Muy padre Pero Llegamos a las 4 De la tarde Y salimos A escenario Como hasta las 2 de la mañana Neta Neta Fue algo así De no mames Hicimos nuestro Nuestro show Básicamente Y posámonos Porque Al día siguiente Teníamos Otro evento Que pues también Era evento privado Ese día básicamente Amanecimos Y teníamos que irnos A otro evento Entonces Me acuerdo que El siguiente evento Era en Jalostotitlán Jalisco Era Era para No me acuerdo Para que era Era un palenque Ese iba a ser Se puede ser Mi primer evento Oficial Me acuerdo Y esto me acuerdo Muy bien Que me dijeron Ah Aquí anda Regulo Caro Y ustedes Que me siguen Saben que Yo Yo amo A Regulo Caro Me encanta Lo que hace Y dije No mames Que está Regulo Caro Pues güey Pero él escribió 25 de diciembre No mames Y en el camerino Me lo topé Muy amable Que onda magas Felicidades Que gusto que andes acá Súper amable El viejo Ya me tomo la foto Y yo estaba así Como bien nervioso Y me acuerdo Que su señora La Doris Me dice Me dice Pero así Dije Esta mujer Es súper amable Es súper amable Me dice Oye muchacho Estás nervioso Si Si La neta Si Pero por qué Mira Tranquilo Si Si Julio Te habló Pues es por algo Tú Relájate Así como de Bueno Pues ida O sea Neta Fue como un consejo Súper rápido Súper realista Y me relajé Empezó la tocada Y Y pues Tenía Años Que no tocaba En un palenque Lleno O sea Un lleno Que Que te cagas Lleno Lleno O sea No había Ni una butaca Vacía Era como De Ah no mames Güey Entonces Esto se siente Tocaron un palenque A reventar Y pues Pues tuvo muy perro Obviamente Regulo caro Se echó un palomazo Y ya Este Al día siguiente Eh Pues nos tocaba Echar jale Allí en ¿Cómo se llama? En Outland Que de hecho Eh Hoy voy a tocar En Outland En la que estoy grabando Este video Estuvo Muy perro Aunque hubo detalles Nos avisan Muchachos Los camiones Solamente van a llegar Hasta el Macrolibramiento Ahí en Guadalajara Entonces Ustedes Busquen Si se van de aquí O Si se bajan Allí en el Macrolibramiento Pero los camiones No van a entrar A la ciudad Y bueno Para aquellos Que no conocen Aquí está El Macrolibramiento Aquí está Guadalajara O sea Está Lejísimos Mis compañeros Kevin Vaquita Chivis Se fueron Aparte Y técnicamente Me dejaron Morir solo Pero Aquí se viene Una muy bonita Historia De ¿Por qué no Debes de subirte Una camioneta Con extraños Es hora De contar Las historias Más mamadronas Que están En el internet Magallanes Va a contar History time Story time De los Puñales Los Puñales Bueno ¿Qué pasó? Como les digo Yo ya tenía La desesperación De Güey ¿Cómo me voy A regresar? Porque Ciertamente No conozco Utlán No sé Si me pueda Quedar en algún Lugar No sé Dónde está La terminal ¿Cómo verga Me voy? Yo estaba Con Con mi maleta Mi Bajo quinto Y mi mochila Y era como De verga Entonces Coincide Con que van Pasando Dos vatos Así Dos vatos Dicen Ah eres El maga No Que chingón Te la rifaste Con culo Güey Que perro Que onda Que andas Haciendo Dije No Güey Ando O sea Yo Ando con el apuro De que básicamente Me van a dejar aquí Yo voy para Guadalajara Y no tengo como llegar Nosotros te llevamos Güey Si de neta Si güey Si ahí cabemos Güey Traemos la camioneta Vamos para allá De hecho Güey No somos de aquí Güey Fue como que Ah O sea Neta En serio En serio En serio Si güey Pero si eres de Guadalajara Si güey El vato hasta sacó su Su credencial Soy de ahí güey Ok Ok Entonces que onda Ah pues ira Aquí esperanos Ahorita llegamos Fueron por su camioneta Era una camioneta Negra Muy grandota Y dije Puta madre Pero me urgía Más llegar a la casa Porque ya tenía Una semana en chinga Y me acuerdo Que me trepó La camioneta Subo mis cosas Y apenas avanzó Como media cuadra La camioneta Y se subió Otro vato Con tres morras Fue como que Ah caray Dije bueno Ah x Yo estaba Escuchando la plática Y técnicamente Pues estaban Organizándose Para irse a coger Dije Verga Me van a Culear Pues hagan de cuenta Que ya a media carretera Me dice el que iba manejando Oye magallanes Ya te urge llegar a tu casa Dije Pues Pues No Ah que bueno Este porque vamos a ir a un motel Decide Pues bueno Ya que hago Total Que llegamos Un pinche motel De rancho O sea un pinche motel Culerísimo Era un motel Era O sea tenía gallos El motel El motel Se oían los pinches gallos Cantar Y era como de que Ay cabrón Donde te metiste Y hasta eso Los vatos me dijeron Te vamos a pagar obviamente Tu habitación Salimos mañana en la mañana Y fue como que Ah ok Perfecto Perfecto Y pues ya este Ahí me tienes en la habitación Del motel Y así como de Pues que voy a hacer aquí solo Como Pitos Es que acabas En un mendigo motel De mala muerte Así por tus pendejadas Porque neta neta Estaba a pie de carretera No había nada más Si era como de Ay cabrón Bueno Ya como sea Me intenté dormir No podía O sea no podía Me daba mucho asco Acostarme Me acuerdo que voy con la Con la camarista Oiga si me puedo poner Sabanas nuevas Las sabanas Están limpias Mijo Decide No sea malita Póngame otras sabanas Se queda viendo Le dije A ver Señora Usted Me ve cara De que yo frecuente Estos lugares Es más Me ve cara De que yo tenga Actividad sexual Y la señora Bueno si ahorita Te cambio tus sabanas Mijito Y pues ya Me cambio mis sabanas Me quedé dormido Y como a las 12 A las 12 del mediodía Me marcan Del mismo motel Buenos días Oiga Queríamos saber Eh Que va a pasar Con lo de su habitación Yo si como de que Si bueno Es que le comento Que la camioneta negra Con pues Donde usted venía Ya se fue Yo así de Como que ya se fueron O sea fue como Que vete a la verga Me salgo en putiza A buscar este La habitación Donde Donde estaba la camioneta Y empiezo a tocar Ábranme Ábranme Sale una camarista Oiga muchacho No puedo hacer escándalo Ábranme la puerta No Ábranme la puerta Me van a regañar Ábranme la puerta O sea yo Yo me echo el tiro Por usted Bueno Abre la puerta Ahí estaba la camioneta Dije ok La camioneta está aquí Que paso Le toco a este vato Dije Oye que onda Es que me habían dicho Que ya se ha venido Mira Haz de cuenta Que las morras Eran de aquí De Autlán Y las fue a regresar Pero ya Ratito nos vamos Wey Duérmete otro rato O sea el vato Todo crudo Y así Dije Ni madre Yo me quedo aquí En tu cuarto A la verga Y pues ya Este Se hizo como A la una de la tarde Y ahora si Ya de regreso A Guadalajara Estos vatos Muy amables Me dejaron Por una zona Ahora si que Transitada De la ciudad Y pues Fue toda una Pincha aventura Esa semana Estuvo Muy cabrona Ya después Este El señor Julio Me llama Para Para pagarme Y Me acuerdo Que nada más Le dije Oiga Entonces Ya estoy dentro O sea Ni siquiera dijo Nada Nomás Esto fue como Y Y fue así Un poquito Extraña La manera En que llegó Este trabajo